¡Cálmese! ¡Cálmese! Lo va a empeorar, lo va a empeorar, lo va a empeorar Lo va a empeorar este señor ¡Grábalo! 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 Lo va a empeorar, lo va a empeorar ¡Señor! ¡Le van a empeorar! ¡Pero tu señor no ha tomado ni una gota! ¡Ya haremos una cosa! A ver, a ver, a ver un ratito Yo les voy a escargar, yo sea a cargo de la patrulla ¡No está lastimando! ¡No le haga así! ¡Déjeme ir! ¡No le voy a tomar ni una gota! ¡No! ¡Cálmese! ¡Ah, tú ya lo llevo, es el que se cargue! ¡Está lastimando, oiga! ¡Está lastimando a mi primo, por favor! ¿Tu primo es? ¡Es mi primo! ¡Por favor! ¡No he tomado ni una gota! ¡Si yo no consumo de ella! ¡Para todo hay solución! ¡Por qué se altera! ¡Es que le molesta! ¡Porque no he tomado ni una gota! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Lo está lastimando! ¡Oiga! ¡Mire el otro! ¡Vaya ahí! ¡Qué emoción! ¡No voy a llamar con su tierra! ¡Está en el capítulo! ¡A ver, pasame con el coronel! ¡No voy a llamarlo! ¡No voy a llamarlo! ¡Tranquilamente! ¡Llamar con él! ¡Son tres mujeres, boludo! ¡Mierda que son machos! ¡Son machos, no! ¡Alexander! ¡Son machos, no! ¡Alexander! ¡No tomó ni una gota de alcohol! ¡Más abajo acá en la... ¡En la... ¡En la... ¡En la... ¡En la... ¡Sabe que soy yo! ¡Sabe que soy yo! ¡Sabe que soy yo! ¡Yme va, mi primo! ¡Ja mi停! ¡Sí! ¡Dájamelo tranquilo! ¡Dájamelo! ¡Dájamelo y el disparate! ¡Por favor! ¡Dájamelo ¡eh! ¡Hay que alterarse... ¡Por favor! ¡Tanta cosa! ¡De oriente! ¡Dájamelo ¡eh! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Pues pasame! ¡Ya! ¡Pasamelo porfamielo porfamielo! ¡Es que le molesta hoy a comos pa! ¡No te voy a dejar llevar! ¡Tranquilo! ¡Dájamelo tío! ¡Dájamelo! ¡Dájamelo tío! ¿Por qué se altera? ¿Usted es su pareja del señor? ¿Por qué se altera? No, no estoy grabando No, no estoy grabando Yo no estoy manejando, no te vayas de un lado, hijo de puta No estoy manejando Mira, ¿me entiendes? Señora, señora Mira